No sé qué tienes tú que me provocar Porque para mí ya no existe otra Abrázame y verás Qué bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré Tu boca y tu piel Seamos uno, ven Seamos uno, ven Abrázame y verás Qué bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré Tu boca y tu piel Seamos uno, ven Seamos uno, ven Seamos uno, ven Bien rica Y el maquillaje en su cara pica Un caliente al diente Que pica, pica, pica Se pone salvaje y no se me quita Ya no, pa' quitando el frío Metiéndole al plakito, plakito Un buen hotel salvaje Me toca de coraje, no te rague Plakito, plakito Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Grítalo, plakito, plakito Un buen hotel salvaje Me toca de coraje, no te rague Plakito, plakito Metiéndole al boom, boom Dándole al boom Rompiendo expectativas, baby Aquí regresan los pequeñas Haciendo que te pares de la silla Movimiento bien sólido Lo que tú tienes, yo te me pego Haciendo que se te rompen los pasos En el hijo del rico Ella me dice que está ready Y yo estoy ready pa' comer de su cherry Le pego por el cuello Y su empresa fue la strawberry Y bailando con mi música Está ready, fine, ready Rompiendo el boom, boom De aquí pa' allá, de allá, pa' acá Rompiendo el boom, boom Dale mami, dame eso Hasta rompernos los juegos Rompiendo el boom, boom De aquí pa' allá, de allá, pa' acá Rompiendo el boom, boom Dale mami, dame eso